Más de 50 asambleístas en la Asamblea Nacional, 50 curules, lo que evidentemente vuelve a ratificar que somos la primera y principal fuerza política del territorio ecuatoriano. Así que estamos contentos por esta presencia, por este triunfo, de haberse mantenido el método de Onda por sobre el Webster, la victoria hubiera sido muchísimo mayor. En todo caso, tenemos el principal bloque de asambleístas en la futura Asamblea Nacional con expectativas a que pueda crecer un poquito más en función de las actas que están pendientes. Así que estamos muy contentos con estos resultados y como lo dije antes, asumimos este desafío hacia las necesidades del pueblo ecuatoriano, hacia la dinámica que requiere el siglo XXI, una acción política mucho más innovadora, mucho más dinámica, mucho más rápida, eficiente, que permita solucionar los problemas de forma urgente que tiene el pueblo ecuatoriano. Un elemento adicional que yo quisiera recalcar es que los resultados del 7 de febrero nos demuestran de que aproximadamente el 70% del Ecuador optó por opciones vinculadas a la justicia social y a la prosperidad, en donde se busca a través de un gran bloque que representan el progresismo, la unidad plurinacional y la social democracia plantear un proyecto de país que supere las malas prácticas del neoliberalismo bancario al que nos ha venido acostumbrando el gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que el 7 de febrero el país, el Ecuador, tuvo una victoria popular que se refleja por este gran consenso amplio con 70% de la población votante optando por esta gran coalición, este gran bloque histórico que representan el progresismo, la unidad plurinacional y la social democracia en el Ecuador. Esto es muy importante y demuestra que la gran mayoría del país no quiere seguir por la ruta del neoliberalismo, no quiere seguir por la ruta de la bancocracia, no quiere seguir privilegiando los intereses de unos pocos en desmedro de las grandes mayorías. Un tercer elemento clave que es importante comunicar es que hacemos un llamado a todos los actores políticos involucrados en este proceso electoral que tengamos paciencia, que actuemos con prudencia, hacemos un llamado a la no violencia, a mantener la situación en paz y que todos los elementos que quedan pendientes por resolverse en materia electoral se realicen de conformidad con el Código de la Democracia y los mecanismos institucionales previstos, así que estamos totalmente abiertos a colaborar en que este proceso se siga llevando adelante y que se lo haga con la máxima transparencia del caso, respetando la voluntad popular. Muchas personas me han preguntado con quién preferimos participar en esta segunda vuelta y nosotros preferimos participar en la segunda vuelta con quien el pueblo ecuatoriano haya decidido, con quien el pueblo ecuatoriano decida que tengamos que participar en esa segunda vuelta y damos la bienvenida a esa segunda vuelta que será una discusión, un intercambio de propuestas, un intercambio de ideas que beneficien a nuestro país y estamos absolutamente dispuestos a entrar en esa gran discusión que requiere el país para dar soluciones urgentes alrededor de la crisis económica y sanitaria que está viviendo el Ecuador y posteriormente la implementación del programa contemplado en la Constitución del Buen Vivir, en la Constitución del Monte Cristi. Creo que esto es ya un consenso nacional y aspiramos a que podamos seguirlo implementando con todos los actores involucrados. Quisiera ser llamado también a la unidad, a la unidad del futuro. Es momento de dejar de hablar del pasado. El Ecuador tiene desafíos y retos enormes y tenemos que enfocarnos en el futuro. Nuestra candidatura, nuestros planteamientos políticos estarán orientados al futuro de nuestra patria con juventud de ideas, con renovación generacional, con frescura, con innovación, con creatividad. Vamos a encontrar soluciones, vamos a plantear propuestas y vamos a lograr acuerdos por el bien de nuestra patria. Ese es mi compromiso y de todo el equipo de La Esperanza. Un cuarto punto que yo quisiera comunicar, tiene que ver con la conformación de la Asamblea Nacional y los retos y desafíos que tenemos pendientes. Ahí es un llamado que quisiéramos hacer al resto de bloques legislativos, tanto los que están en la Asamblea actual como la Asamblea venidera, que logremos un acuerdo programático para poder garantizar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos y evitar la profundización de la agenda neoliberal que busca maximizar la privatización a costa del pueblo ecuatoriano en estos últimos meses del gobierno de Lenín Moreno. En ese sentido, y como lo hemos hecho antes, manifestamos nuestra abierta oposición a la ley de privatización del Banco Central que ha enviado el día de ayer el señor presidente saliente Lenín Moreno a pocos días de dejar su gobierno. No vamos a permitir que se apruebe una ley en donde contempla que los cargos que dejará él nombrados tengan un periodo más largo que la próxima administración de la presidencia de la República. Eso no es admisible. No es admisible que se quiera privatizar la gobernanza del Banco Central para que los banqueros puedan seguir en el ejercicio del poder independientemente de la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. Y finalmente, no vamos a permitir que dejen cambiada la normativa para que cuando llegue un gobierno soberano representativo de su pueblo no pueda modificar las normas relativas a la reestructuración de créditos. Por favor, las familias ecuatorianas están ahorcadas con las deudas, muchas de ellas incurridas en el marco de la crisis por el coronavirus, por la crisis derivada del encierro. Y eso no puede estar sobre los hombros de las familias ecuatorianas. Si es que este gobierno logra aprobar esta ley de privatización del Banco Central, dejaría sin instrumentos efectivos para que un siguiente gobierno pueda aliviar la enorme carga de endeudamiento que están sufriendo las familias ecuatorianas y los empresarios honestos de nuestra patria. Así que tenemos que tener suficiente margen en el ámbito de la normativa monetaria financiera para que podamos hacer esas reestructuraciones, disminuir las tasas de interés, eliminar muchas de las comisiones absurdas que hoy se están cobrando y como dije, reestructurar las deudas generando un alivio a las familias ecuatorianas. Nos preocupa también que en el texto del Código Monetario y Financiero, la ley de privatización del Banco Central, remitida por el señor Moreno, todavía incluye articulados que afectarían al sistema cooperativo de ahorro y crédito del Ecuador. Nosotros vamos a defender la solvencia y la estabilidad del sistema cooperativo y no queremos que venga un ataque por parte de los poderes bancarios en desmedro de un sistema que ha contribuido al desarrollo territorial, al acceso al crédito, al dinamismo de la pequeña y mediana empresa alrededor de nuestro país. Así que pedimos a los asambleístas actuales, a nuestros compañeros y compañeras, pero también a la asamblea venidera que estén firmes y que se mantengan alertas por este texto que puede terminar siendo una afectación enorme en contra de las familias ecuatorianas y en contra de las capacidades financieras del Estado ecuatoriano en su conjunto. Por favor, hacemos un llamado a no repetir la denominación fraudulenta que ha tenido el gobierno de Moreno con este proyecto de ley que ha sido enviado, porque ya son como cuatro leyes que usan el mismo nombre y aquí estamos hablando de la ley de privatización del Banco Central del Ecuador y así debe entenderse claramente para todo el pueblo ecuatoriano. También quisiera hacer un llamado a todo el país, pero especialmente a los sectores empresariales y productivos de nuestra parte. El país va a enfrentar una decisión que no puede privilegiar al capital financiero sobre el sector productivo de nuestra parte. Tenemos que tener conciencia de que para que haya fuentes de trabajo digno, digno, con estabilidad, con condiciones equitativas, con facilidades de acuerdo a la ley, para todos nuestros jóvenes, mujeres, hombres de la patria, tiene que haber un impulso al aparato productivo de nuestro país. Tenemos plena conciencia que para que haya trabajo, el aparato productivo debe ser fortalecido mediante políticas públicas, pero absolutamente mediante el crédito accesible. Si es que el país ve que su aparato productivo se vea subordinado al capital financiero, es decir, a los intereses de unos pocos banqueros, vamos a ahogar aún más a los emprendedores y empresarios de nuestra parte. En ese sentido, hacemos un llamado para que los sectores productivos del Ecuador hagamos una apuesta conjunta para que el sistema financiero esté al servicio del aparato productivo y de las familias ecuatorianas y no al revés. Esa es la decisión fundamental cuando hablamos de la ley de privatización del Banco Central. Queremos que ahí estén representados los sectores productivos, empresariales de nuestra patria, que están sudándola todos los días, que están generando valor y no quienes simplemente especulan con nuestro dinero. Esa es la gran diferencia del modelo que se está planteando con esta ley que ha presentado el gobierno de Moreno, que atenta en contra de las capacidades productivas de nuestro país, privilegiando a la rentabilidad especulativa y financiera. Para el capital productivo y en línea con nuestra propuesta de traer más dólares al Ecuador, hemos hecho ya la propuesta, pero ahora la hacemos con más contundencia y más fuerza, lo que quiere el empresariado ecuatoriano es que no haya tanta volatilidad normativa, que no haya volatilidad en el cambio de la legislación tributaria, que no haya tanto cambio en ordenanzas, que no haya tanto cambio en las tarifas y las tasas arancelarias. Por eso nosotros proponemos este contrato de certidumbre económica en donde también se incluirá, por ejemplo, la estabilidad tributaria y la tarifa fija en materia de electricidad para proyectos de inversión contemplados en los contratos de certidumbre económica. Pero este contrato incluye una contraparte, y es que la empresa que suscriba dicho contrato, también se compromete a tener metas de generación de empleo, de valor agregado, de transferencia de tecnología, de capacitación a sus trabajadores y ojalá hasta metas de exportación. Así, ambas partes tendrán certidumbre. El Estado tendrá certidumbre de que la empresa efectivamente está generando trabajo y contribuyendo al desarrollo del país, la empresa tendrá certidumbre de que no se le cambiarán las reglas de juego en el camino, y eso genera certidumbre para los trabajadores que podrán tener estabilidad, que podrán tener oportunidades y que podrán a su vez invertir en adquirir bienes como una casa, un vehículo y activos en el largo plazo. Eso va a permitir que la economía salga a flote, que los dólares, los capitales que están en el exterior vuelvan a nuestro país con una serie de incentivos, de certidumbre que nos dé tranquilidad a todas las partes. Esa es una apuesta fundamental, que junto a la certidumbre que nos da el fortalecimiento de la dolarización, con la entrada de dólares desde el exterior a nuestro país, nos va a dar tranquilidad y estabilidad para el tiempo venidero en el gobierno del futuro, en el gobierno de la esperanza. Y finalmente, quisiera hacer un llamado de acuerdos elementales alrededor del desarrollo de la campaña en los próximos dos meses. Queremos una campaña limpia, una campaña inclusiva, que contemple a los jóvenes, a las mujeres, a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, al empresariado comprometido con el desarrollo del país, a los ecuatorianos y a las ecuatorianas de las distintas regiones, a los pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afro y al pueblo montuvio, que estén involucrados en la campaña, que esta no sea una discusión simplemente entre dos personas o entre grupos de élite, sino que sea una campaña inclusiva, que contemple todas estas preocupaciones de los distintos sectores de nuestra sociedad y que sea una campaña que se base en propuestas. Hemos sido víctimas durante las últimas semanas de una intensa campaña sucia, en donde se ha desinformado abiertamente al pueblo ecuatoriano, donde se han inventado videos y acusaciones totalmente falsas, incluyendo una que acaba de ser desmentida por los medios internacionales, el supuesto financiamiento de un grupo colombiano. Eso nosotros no lo vamos a aceptar, rechazamos categóricamente la campaña sucia y peor aún, cuando noticias falsas logran penetrarse como si fueran noticias auténticas en los medios de comunicación. Hacemos un llamado a que actuemos con responsabilidad, aquí estamos hablando del destino de la patria y nosotros estamos totalmente dispuestos a lograr acuerdos sobre la base de la ética pública alrededor de los contenidos que debemos discutir en esta campaña para la segunda vuelta presidencial en el Ecuador. Estos eran los anuncios principales, comparto nuevamente la alegría que tenemos por este bloque importantísimo en la Asamblea Nacional, hacemos un llamado a la unidad de todo el pueblo ecuatoriano, pero especialmente a este segmento amplio progresista de justicia social, de prosperidad, que está reflejado tanto en la votación de la ciudadanía como en la composición de la futura Asamblea. Estamos contentos por los resultados y insisto, hacemos un llamado a que el proceso se siga llevando sin violencia, en paz, de forma absolutamente pacífica y que podamos tener pronto los resultados de la segunda vuelta. Mientras tanto, nosotros vamos a dedicarnos a conversar con la ciudadanía, a buscar los puentes que se requieren para que logremos construir este país del futuro y enfocarnos en las necesidades concretas del pueblo ecuatoriano en materia de enfrentar la crisis económica y sanitaria que vivimos y la profundización del programa establecido ya en la Constitución vigente en nuestro país. Gracias.